Para quienes tienen la oportunidad de ver el Quetzal, viven una experiencia única, sobre todo porque es difícil de observar esta ave. La mañana de este martes fue compartido un video en redes sociales que registró un avistamiento de las aves más hermosas del mundo. De acuerdo con la información recabada, esto ocurrió en la aldea Montúfar del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu. En la grabación se ve al ave nacional extendiendo sus alas y de fondo los volcanes Santiago y Santa María. Todo reunido en una postal. Lo que ha llamado la atención de los internautas es la aparición que se hizo este mes patrio a pocos días de la celebración del Día de la Independencia. En nuestro país el Quetzal habita en los bosques nubosos, montañas y cadena volcánica, sierra de las minas y sus alrededores. Entre otros, aunque no es tan común observar esta majestuosa ave nacional, el Quetzal. Vean ustedes qué maravilloso, ¿no? Ahí todo el panorama completo. El volcán, el amanecer, qué precioso. Y el avistamiento del Quetzal, que ya lo vamos a ver más cerca. Y qué impresionante realmente lo que está pasando en Guatemala. Es un ave que está a punto de, pues obviamente tiene que estar conservada porque si no puede extinguirse. Ahí está, miren, qué maravilla, ¿no? Es, se suele ver en las verapaces, más que todo en la región entre Baja y Alta Verapaz, ¿no? Ahí hay hasta un biotopo del Quetzal para poder verlo. Pero es impresionante cuando uno puede observar porque no es un ave común, no es cualquiera. Es el ave nacional, el ave más linda del mundo.